El Congreso de Coahuila, quien decida el retorno de las corridas de toros, asegura el gobernador Miguel Riquelme. Anuncia alcaldesa Sonia Villarreal, brigadas de Infonavit y del Registro Civil. Entregarán este miércoles uniformes y otros apoyos a policías municipales. Arrestan al sujeto por realizar disparos cerca del Casino Grocery. Detienen a la policía a cuatro jóvenes por el robo a oficinas del precinto 2. Renudan labores Procuraduría de la Defensa del Trabajador en Piedras Egras. Bienvenidos, esto y más en TeleZócalo Vespertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, como siempre le agradecemos que ya se hagan presentes con nosotros aquí en TeleZócalo Vespertino. La temperatura en estos momentos alcanza los 33 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcanza los 37 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy. Las condiciones de cielo se esperan mayormente soleado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo. Pero, ¿qué nos espera para el resto de la semana? Pues para este jueves y el viernes se espera que la temperatura se mantenga similar en los 38 grados. La mínima en los 26 y las condiciones de cielo continúan mayormente despejado. Para el día sábado hay que destacar que ya se hacen presentes las probabilidades de lluvia y esas ya van en aumento en un 20% durante el día y durante la noche hasta un 40%. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados, la mínima en los 24. Para el día domingo continúan estas precipitaciones en un 40% durante el día y al igual se mantienen durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 36 grados, la mínima en los 24. Para el lunes se espera que las condiciones de cielo cambien a mayormente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, la mínima en los 25. Continúa este 40% de precipitación. Para el día martes la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, la mínima se mantiene en los 24 y las condiciones de cielo se espera nublado. También le tengo toda la información, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues en estos momentos para San Antonio la temperatura alcanza los 31 grados, al igual que para Ubalde y las condiciones de cielo mayormente nublado. Para la parte de Crystal City del río Ciudad Acuña la temperatura alcanza los 31 y los 32 grados y las condiciones de cielo despejado. Para la parte norte de Coahuila, Nábalos, Cinco Manantiales y la región carbonífera, las temperaturas oscilan en estos momentos entre los 32 y los 31 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo despejado. Para esta tarde, las temperaturas máximas alcanzarán tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila entre los 36 y los 38 grados y las condiciones de cielo para la parte sur central de Texas mayormente soleado y para la parte norte de Coahuila parcialmente soleado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Es momento de revisar los puentes internacionales. Si usted va a Igolpastejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Cuando es la 1 de la tarde, 5 minutos al puente. Uno tiene regular carga vehicular, poco menos de medio puente, con fila alrededor de 15 a 20 minutos para cruzar a Igolpastejas por este puente ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente número 2. Este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. Es también el que usan los vehículos comerciales para la importación y exportación de mercancías hacia y desde Estados Unidos. Este está despejado. Es una mejor opción. 5 minutos para cruzar por el puente número 2. Muy poca fila en el puente 2. Es una mejor opción en este momento si usted va a Igolpastejas por un compromiso a chacharear o también a los comercios de esta vecina ciudad de Igolpastejas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. La cotización del peso frente al dólar, ya le tenemos la cotización correcta en este martes, segundo día de la semana, 17.80. Vamos ganando algunos centavos a la compra y a la venta también se refleja en el tipo cambiario, 18.25. Así nos venden el dólar esta tarde. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, su edición vespertina de Telezócalo de hoy, martes 7 de agosto del año 2018. Los hablamos con gusto, mi compañera Anida Díaz, un servidor, Francisco Liñano. ¿Cómo estás Francisco, amigos? Buenas tardes, segundo día de la semana con muchas ganas de informarle y con muchas, muchas notas importantes que compartirle a través de Super Channel 12. Se lo saludamos ya esta tarde y también a quienes nos sintonizan, agradecemos que se informen con Telezócalo Vespertino a través de Recuerdo 96.7, que es la radio en piedras negras, radio y televisión enlazados para llevarle lo más importante. Ya sabe que el centro de mensajes, usted lo activa, esperamos su queja, denuncia, sugerencia, la información que requiera, 878, ahí aparece 1-22-22-22, mensaje de texto, aplicación WhatsApp y tenemos una línea directa, 78-22-815, ahí le toman su queja, le escuchan su denuncia y después nosotros le damos voz a cada uno de sus comentarios. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Le damos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Igol Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de piedras negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Otra forma de poder darle a conocer lo que sucede es nuestro portal web, www.superchannel12.com, le da clic, aparece información que se actualiza para usted minuto a minuto. Vamos con información de corte laboral, el día de esta semana se reanudaron las actividades en la Procuraduría del Trabajo, Francisco Javier Favela, el encargado de esta oficina aquí en Piedras Negras, señaló que se recibieron ya quejas por supuestos despidos injustificados o quejas también de maltratos a los trabajadores. Eran múltiples las quejas recibidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador por parte de los trabajadores de tiendas de autoservicio que fueron despedidos durante el periodo vacacional. Francisco Javier Favela dijo que las quejas recibidas son de las que se arreglan de inmediato con el pago correspondiente al tiempo elaborado del trabajador. Entraron múltiples quejas hoy en este principio de semana en esta Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero también es cierto de que creemos que es por parte de que esta Procuraduría estuvo un periodo de vacaciones y ahora que ya regresamos en forma normal, en nuestro horario normal, pues sí recibimos gran cantidad y estamos esperando que los compañeros que tengan alguna duda o alguna queja, pues que se presenten con toda confianza ante esta Procuraduría y una vez que se presentan, pues mandamos citar a la empresa patrón que ellos nos manifiesten. El día que se presentan ante esta oficina últimamente casi no se presentan últimamente demandas o quejas en contra de maquiladoras y esto habla bien de la relación que hay entre empresa y sindicato en virtud de que no se está despidiendo, sino al contrario, se está contratando gente y las quejas que tenemos nosotros ante esta Procuraduría es por patrones personas físicas o patrones personas morales, perdón, pero no muy grandes. ¿Son despidos? Sí, estamos manejando en su mayoría, dice el trabajador, que han sido despididos injustificadamente, otros que no se les paga como se acordó, otros que dicen que no tienen seguro social. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchara en 12, Hilda Aguilar. La una de la tarde ya con 10 minutos, se comentó que el 15 de agosto, anótele, habrá una brigada de Infonavit en la presidencia y el día 21 estas que tienen un éxito también rotundo en Piedras Negras del registro civil. Personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará el próximo miércoles 15 de agosto en la presidencia municipal con el fin de ofrecer una brigada con los diferentes servicios de la dependencia, ello ante los diversos problemas y dudas en torno al instituto que la ciudadanía plantea en las audiencias, según confirmó la presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez. Agregó que el horario de atención en la brigada de Infonavit será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La gente de Infonavit se acercó a presidencia, a lo cual yo se los agradezco muchísimo. Tenemos en las audiencias, de hecho, que todos los martes tenemos muchas gestiones por parte de la gente donde requieren de asesoría y los mismos funcionarios de Infonavit tuvieron a bien acercarse a la presidencia municipal para hacer este tipo de brigadas. Ellos se ofrecieron a que lo pudieran hacer una vez al mes. En este mes de agosto será el 15 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estarán ahí funcionarios de Infonavit dando su asesoría y su servicio a la ciudadanía y bueno, pues nosotros pondremos solamente las instalaciones. Asimismo, Villarreal Pérez anunció que también se realizará el 21 y 22 de este mismo mes una nueva brigada del registro civil, también en las instalaciones de la presidencia municipal. invito a la ciudadanía a aprovechar los diversos servicios que se ofrecerán, como son registros de recién nacidos, rectificación de datos y la expedición de copias de las actas de nacimiento. Y va a ser el 20, 21 y 22 de agosto estaremos en la presidencia municipal. También de igual modo, pues decirles a todos que los esperamos ahí. Aquí vienen los registros de recién nacidos, también vienen gratis, vienen las copias de las actas de nacimiento que muchos se los piden al entrar a la escuela. Y bueno, pues aquí este también es un servicio más que se les ofrece a toda la ciudadanía para que participen en él y que vayan a la presidencia municipal. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Luego de que se vertiera una posibilidad de que se modifique la ley contra el maltrato animal aquí en Coahuila, el gobernador del estado Miguel Riquelme señaló que será el Congreso quien decida y vote sobre esta posible iniciativa que depende del Congreso. Se refirió a las opiniones que señalan la presentación de una propuesta formal ante legisladores en los próximos días y dijo que se trata de una situación que le corresponde a los diputados en su papel de representantes populares. Es un tema que definirá el Congreso. El gobierno estará atento a ver cuál es la resolución y en el caso mío nunca hubo un rechazo a la medida. Simplemente respetamos a los diferentes puntos de vista, dijo el gobernador. Señaló también que en el corto plazo revisará con los propios legisladores la agenda en ese tema principalmente para diseñar rutas de legalidad y evitar nuevas situaciones que puedan poner en riesgo a la sociedad. También habló sobre la posibilidad de permitir además de las corridas de toros otro tipo de actividades como las peleas de gallos, carreras de caballos y eventos animales. Sin embargo, dejó en claro que se trata de riesgos que el estado no puede asumir. Pues habrá que ver la respuesta también de los protectores de animales, los activistas que defienden este tema, pero como siempre se dio la polémica también la gente que perdió con este gran negocio. Hay muchas granjas, muchos criadores de aves de combate aquí en la región norte de Coahuila que dependen cientos de familias de esta actividad que se vieron mermados tal vez por no poder hacer tantas peleas para probar la casta de los aves de combate que tenían y que en otros estados sí podían vender. Y a eso se dedicaron, ¿no? Francisco, a la crianza y a la exportación en nuestro mismo país de sus piezas, especies, no sé cómo se denomine, pero bueno, pues era una parte económicamente activa o una población económicamente activa fuerte aquí en el estado de Coahuila. Y la problemática fue que se mezcló con giros negros o que en este tipo de actividades, tanto las peleas de gallos como las carreras de caballos, se empezó a mezclar con asuntos de la delincuencia y eso fue lo que terminó por dar al traste con este tipo de actividades y que también el gobierno decidiera regularlas para prohibirlas o hacer todo lo posible para prohibirlas al menos aquí en Coahuila. Por lo menos en Coahuila, pero vamos a ver qué viene más adelante. Le recuerdo el centro de mensajes 878-122-2222 para darle respuesta a cada uno de sus comentarios, a cada una de sus dudas y también, bueno, pues ya sabe, las denuncias, si las quiere documentar con imágenes, está a través de la aplicación WhatsApp o el mensaje de texto también le damos lectura. Este evento que habrá el día 15 de brigadas del Infonavit, es muy importante, si usted tiene algún problema de cuarteaduras o reclamos en su vivienda, acude allí a este módulo del Infonavit, a esta brigada, para que lo orienten adecuadamente, va seguramente a venir el delegado estatal, entonces va a haber mucha facilidad de que los funcionarios aquí se pongan más a modo y más atentos para recibir sus quejas y recuerden que va a haber una limpia en todas las delegaciones, entonces se van a quedar los eficientes, seguramente no van a despedir a todos y pues ahí va a haber una oportunidad de que la gente plasme todos sus problemas, que hay muchos viviendas con cuarteaduras, calles con fallas en el sistema de alumbrado público, eso también le corresponde al Infonavit sancionar o al menos gestionar con la urbanizadora a que se hagan bien esos trabajos. Así es, hay que aprovechar, le repito, es el 15 de agosto para la brigada de Infonavit y el 21 de agosto también para el registro civil. Ya tenemos mucha más información, antes un corte comercial y regresamos, No Le Cambie está en su edición vespertina de Tele Zócalo. En 30 años el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques, tan solo entre 2010 y 2015 perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución. Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos. Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta. Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen. Somos hombres y mujeres que velamos por ti. Y estamos listos para darlo todo por nuestro país. Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad, Gobierno de la República. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, jugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. ¡Habramos historia! ¡Y soy puro Electrocontact! Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. ¡Yo soy EKM! ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. ¡Y como Electrocontact, no hay dos! ¡Feliz regreso a clases te ofrece El Mirador! Visítanos y aprovecha el amplio surtido de mochilas y útiles escolares. Y para tus fiestas y reuniones, contamos con los mejores cortes de toda la región, 100% de engorda. ¡Atención, parrilleros! Contamos con los mejores sazonadores del mercado. El Mirador, siempre cerca de ti. Estamos de regreso a una de la tarde, ya con 19 minutos. Más información en Telezócalo Vespartino. Vamos a alasarnos en vivo con Eleazar Ibarra, está en la ciudad de Igualpas. ¿Cómo estás, Eleazar? Buenas tardes. ¿Qué tal, licenciada? El interlocutor Francisco, muy buenas tardes, amigo del Super Channel 2. Hay una información importante que compartir con nuestra audiencia. Comienzo con esta información que se registró anoche cerca de las 10.30. Es en un área del camino 20.30 y la calle Michel, en el sector Pueblo Nuevo. Varios sujetos a bordo de un vehículo tipo Chevrolet de Taja fueron reportados porque hacían detonaciones de armas de fuego y desconocían si lo hacían contra algún objetivo en específico. Elementos del sheriff fueron enviados hacia esa área muy cerca de esta tienda, casino Grocery. Y bueno, ubican en base a las características que proporcionaron los denunciantes el vehículo sospechoso y a bordo a dos sujetos. Uno de ellos, identificado como Manuel Chávez, de 20 años de edad, y el otro, René Tobar, de la misma edad. El primero tenía en la cintura una pistola que le fue confiscada por parte de los oficiales. Y al hacer una revisión, también encontraron cerca del pasajero una escopeta recortada. Así que ambos artefactos, ambas armas de fuego fueron puestas bajo custodia de la autoridad y procedieron a revisar los antecedentes de los individuos. A Manuel Chávez le descubrieron que él estuvo convicto por una felonía. No especificaron por qué motivo, así que él fue detenido porque ya no debe implicarse en ningún delito. Esto en base a la detonación y de armas de fuego, o simplemente porque portaba el arma, él fue puesto bajo rezo por parte de la autoridad. Y su acompañante fue liberado, únicamente el arma le fue retirada. El sujeto, el pistolero, joven de 20 años, está en proceso de ser magistrado por un juez de paz. El sheriff Tomás Marber dijo que en su momento se le impondría la sanción correspondiente. Hablando de otra información, voy a conocer que este robo cometido a las instalaciones que ocupa la comisionada del precinto número dos, ocurrido el 21 de julio, prácticamente ya está esclarecido porque después de las investigaciones que hicieron los detectives del departamento del sheriff, inicialmente recuperaron parte de los objetos, algunas televisiones y computadoras, y ya tenían más o menos en las pistas identificadas a las personas responsables. Y esta mañana el sheriff Tomás Marber dio a conocer que se han primeramente recuperado el resto de los aparatos, entre estos la computadora portátil de la comisionada Rossi Cantú, que estaba en una casa de empeño de esta ciudad, y se logró dar con el paradero de los responsables. Son cuatro, tres adolescentes, tres menores de edad, y un jovencito de diecisiete años, Nathan Galán, él enfrentará cargos por robo, y los adolescentes, ellos serán enviados al departamento de aprobación para que enfrente también a la justicia según lo que establezca. Así que este robo, bueno, pues ya prácticamente está esclarecido, y por último, únicamente falta recuperar parte de las mochilas que contenían los útiles escolares, pero la autoridad está trabajando hasta recuperarlos. Y por último, les comento que esta mañana se registró una movilización por parte de unidades de la patrulla fronteriza, muy cerca de las instalaciones de la policía, sobre la calle Ceylon, luego de que un grupo de indocumentados cruzó por el río Anado, y atravesó la zona centro, llegaron hasta las calles Ceylon y Río Grande, ahí detuvieron a cuatro por la mañana temprano, y un quinto logró escabullirse, sin embargo, a mediodía regresó la autoridad y pudo detenerlo. Así que el grupo de cinco indocumentados, pues conocemos la nacionalidad, han sido detenidos por parte de la autoridad, después de cruzar a temprano ahora por el río Bravo y por una zona ampliamente vigilada. Mi reporte por ahora, compañeros. Gracias, Eleazar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En los primeros días de este mes de agosto inició la temporada de cacería de Paloma a la Blanca y Paloma a Huilota, esta concluirá hasta el 28 de octubre. Guadalupe Garza, uno de los encargados y promotores del turismo cinegético y también coordinador de la Secretaría del Medio Ambiente aquí en Piedras Negras, dijo que se espera una buena temporada, han llegado muchos cazadores y turistas a la región norte de Coahuila. El pasado fin de semana inició la temporada de cacería cinegética 2018-2019 de la especie de la paloma de alas blancas que termina en el mes de octubre y de la paloma huilota que se extiende hasta el mes de febrero del año entrante. Juan Guadalupe Garza dijo que esta temporada de cacería es buena, las condiciones son las mejores para la caza de las palomas, por ello es que están llegando más grupos de cazadores. De acuerdo a las solicitudes que ha habido de tasas de aprovechamiento, consideramos que va a haber un ligero incremento en el número de cazadores. Por lo pronto este fin de semana, próximo pasado, ingresaron un grupo de 12 gentes aquí al área empezando la temporada. Y pues empezamos ya, en sí oficialmente es la temporada cinegética 2018-2019 y siempre empezamos con las palomas, son la primera especie a aprovechar. Paloma de alas blancas y paloma huilota. La paloma de alas blancas empieza el día 2, empezó el día 2 de agosto, es el primer jueves de agosto y termina el cuarto domingo de octubre, que es el día 28 de octubre. En cuanto a la huilota, se maneja un poquito diferente porque es considerada como una especie local. Se empieza igual el día 2 de agosto y termina el cuarto domingo de febrero de 2019. A eso se le da un poquito más de amplitud en la temporada porque, como les repito, es local. De acuerdo con las solicitudes que ha habido de parte de los prestadores de servicios y las solicitudes de las sumas, confiamos en que sean más de los 70 cintillos que vendimos el año pasado. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchana en 12, Hilda Aguilar. La una de la tarde con 25 minutos, una con 25, la temperatura 34 grados en Piedras Negras. Quienes van a estrenar uniformes y becas son los policías preventivos. Como parte de los apoyos instrumentados para los elementos de la Policía Preventiva Municipal, este miércoles por la mañana, la totalidad de los oficiales de la citada corporación recibirán una dotación de uniformes. Así lo confirmó la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, quien agregó que con ello se demuestra el interés que tiene la autoridad en apoyar a los agentes en todo lo que necesitan. Asimismo, también se designarán recursos para becas escolares para los hijos de los policías, con motivo del regreso a clases, además de apoyos para las viviendas de cada uno de los elementos. Villarreal Pérez indicó que dichos apoyos se otorgan gracias a los recursos del subsidio Fortasec, con el fin de generar un mayor compromiso de los oficiales con su comunidad. Otros todavía falta por darse, por terminar de dárseles a los policías. El día de mañana tenemos una entrega de lo que son uniformes para los policías, que ya la verdad ya se necesitaba y que estábamos esperando precisamente todo lo que es la licitación del Fortasec. Ya mañana se entregan esos, al igual que algunos apoyos económicos que son para ayudarles en las becas de sus hijos y en la vivienda, también mejora de vivienda para los mismos policías. Y viene ese apoyo el día de mañana a las ocho y media, nueve de la mañana se van a entregar. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos a ver un enlace con nuestro reportero urbano, Salvador González, quien se encuentra ahí en la zona centro. Adelante Chava, con tu reporte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Francisco? Muy buenas tardes, nos saludamos con mucho gusto ya en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Vespertino, atendiendo el reporte que comparte la audiencia a través del centro de mensajes. Y más cuando comparten evidencia del hecho que quieren denunciar a través de fotografías o videos. Y esto que nos reportan sucede acá sobre las calles Galeana, cruce con Dr. Cos, Galeana y Dr. Cos. En este cruce de vialidades, para mayor referencia sobre el tema, es a un costado de este edificio, el abandono llamado El Mercadito o El Pueblito. Bueno, aquí nos encontramos atendiendo este reporte. Vea usted la imagen que le presento. Es un cable que es propiedad de una empresa de televisión de paga, según informes de vecinos del sector, que se encuentra en estas condiciones. Vea también la forma en que pasan las unidades, los automóviles por este punto. Las cuestiones que ponen en peligro a quienes transitan sobre esta vialidad. Por ello, piden precisamente a las padrillas de esta empresa de cablecom en Piedras Negras que atiendan este reporte para evitar algún accidente o simplemente que algunas personas puedan jalar o reventar el cable que queda colgante aquí sobre esta vialidad, que es la calle Dr. Cos, en su intersección con la calle Galeana, en el sector centro. Es el anuncio que nos hacían a través del centro de mensajes que compartimos a esta hora de la tarde con la intención de que este reporte sea atendido. Felicito. Chávez, ¿es una acometida de electricidad o es un cable telefónico? No, es un cable de una empresa de televisión de paga de cablecom, para ser exactos. Es el cable de cablecom. De hecho, ahí vemos precisamente en la parte alta, la caja, donde se conecta el cableado para brindar el servicio a las familias de este sector. Es lo que nos reportaban. Y bueno, nosotros simplemente transmitiendo en vivo para que las cuadrillas puedan atender este punto de Dr. Cos con Galeana, Francisco. Sí, tened cuidado porque pasa algún chofer de algún autobús de esos de senda, descuidados o distraídos, y se lleva el cable y se lleva otros cables que pueden ser de electricidad también ahí en esa zona de... es el pueblito ahí, ¿verdad? Es el pueblito donde nos encontramos, y qué bien que lo comente, Francisco, porque puede derivar en alguna tragedia. Si es que lo jalan o algún automovilista se lo lleva de encuentro, como bien señala, se puede arrastrar otro tipo de cableados que conducen corriente eléctrica y puede ocasionar alguna tragedia, algún accidente, Francisco. Pues ahí está el reporte para Protección Civil y Bomberos, o también para la gente de mantenimiento de esta compañía de cable, que siempre atienden rápido todos estos reportes. Gracias, Chava, por tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en esta ocasión es de cable, ¿no?, que no produce alguna corriente, Francisco, pero... Sí, pero si está tendido sobre otro que sí sea de electricidad, sí es riesgoso. Hay más quejas, nos dicen, bueno, nos están diciendo que hay un pleito de un matrimonio, ya le está pasando a nuestra compañera Génesis la información. Dígale, Chavita, por favor, que se pase a la otra cuadra, precisamente de las quejas, que se pase a la otra cuadra en la calle Cuauhtémoc para que vea los árboles que están en la banqueta. ¿Qué pasó con los policías de la Bravo que iban a dejarle el lonche, que hasta les tomaron foto, se pasan, deberían de amonestarlos, amonestarlos porque están en horas de trabajo, Francisco. Otro mensaje nos dice, estamos en la Colonia Real del Norte, Chavita, con el señor que donó la silla de ruedas y le está pidiendo que vaya a visitarlos. ¿Ya salió la lista de las becas fuertes? No, será a partir del 14 de agosto, cuando se tengan los resultados, para que usted esté atento y para que pueda saber quiénes tuvieron acceso. Mira, hay un mensaje, Francisco, nos dice, como no comemos las vacas, los pollos y otros animales comestibles, ahora también quieren prohibir las corridas de toros y los gallos de pelea, todas esas personas que andan prohibiendo eso, mejor deberían de arreglar lo caro que está la gasolina. Es el mensaje que nos envía en esta tarde. Ya existe una prohibición en ese sentido por la ley contra el maltrato animal en Coahuila, se quiere reformar para permitir las corridas de toros. Las peleas de gallos ya se permiten y las carreras de caballo también. Aquí en Cinco Manantiales ya hay este tipo de eventos, nomás que aún no se publicitan mucho. Fíjate que nos corrige nuestra compañera Daría Lamasías, nuestra jefa de información, nos dice, mañana salen las listas, ya se publican a partir de mañana y el 14 ya se entregan físicamente las becas, pero a partir de mañana pendientes porque se publican ahí los seleccionados. 3 mil solicitantes y se va a otorgar 2 mil 650 becas escolares. Sí, muchísimas, muchísimas becas. Tenemos mucha más información, antes un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición mespertina de TeleZócalo. Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, un servicio y atención personalizado. 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Informes en los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso lunes 3 de septiembre de 2018. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento a los laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo. Incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfonos 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com. Fraccionamiento los laureles. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Conagas. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos de regreso a la una de la tarde con 36 minutos. Tenemos visita en el estudio de Tele Zócalo Vespertino. Está la licenciada Ana Isabel Sada, quien es la directora de desarrollo económico del municipio. No hay empleo. Ya le vamos a platicar de qué empresa se trata. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, viene ahora una nueva empresa a dar la oportunidad, Ana, de empleo. Está la licenciada Araceli Calvillo Cárdenas. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Directora de Recursos Humanos. Soy gerente de Recursos Humanos de la empresa Pat Logistics. Pat Logistics. ¿Y de qué se trata? A ver, cuéntenos. Mira, tú sabes que el municipio con las empresas se unen para hacer los reclutamientos masivos cuando ellas tienen más de 150 vacantes. En esta ocasión, ellos tienen alrededor de 165 vacantes que nos vienen a ofrecer. Es una empresa que es nueva, que se va a instalar por primera vez aquí en Piedras Negras. Es una empresa de capital nacional y de servicio. Entonces, ellos convienen con muchas ganas de trabajar aquí en Piedras Negras. Escogieron Piedras Negras por ser una ciudad que a ellos les conviene logísticamente y ofrece trabajo, seguridad y, por supuesto, el tipo de gente que tenemos aquí en Piedras Negras, ¿verdad? Entonces, ellos les voy a pedir que la licenciada les explique las opciones que tienen de empleo para este reclutamiento. Va a ser el 9 de agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a estar en el Salón de Usos Múltiples de la Presidencia Municipal. Ahí le voy a ceder la palabra para que les explique qué tipo de empleo se hagan. ¿Qué necesita? ¿Qué perfiles necesita? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos la invitación y sobre todo a Ana. Ana, la verdad es que nos sentimos muy confortables con su recepción. Yo ya se lo comenté a ella, a diferencia de otros estados, pues Ana nos abrió las puertas y nos ha guiado en este proceso. Y lo que nosotros necesitamos por ahora, pues son todos los puestos para iniciar una operación. Es desde cero. Desde cero. Se va a llenar toda la empresa. Todos los perfiles. Exacto, todos los puestos. O sea, tenemos, obviamente hay una figura que es el gerente de operaciones. Vamos a tener coordinadores, supervisores, analistas. Personal operativo es lo que más vamos a tener en nuestra plantilla, que son personas que nos van a ayudar a hacer la selección, el lavado, el acomodo, el almacenaje, el recibo y el embarque en general. ¿A qué se dedica su empresa? Pat Logistics es un operador logístico que también su origen fue las maquilas. Es operador logístico y de maquilas. Actualmente le vamos a dar servicio a una empresa de aquí de Piedras Negras en lo que es el lavado de sus tarimas, desde la inspección, selección y embarque de las mismas para su operación. Eso es lo que vamos a hacer aquí en Piedras Negras, ¿no? Y precisamente nos instalamos porque para ellos pues es tenerlos, tenerlos cerca, ¿no? Muy cerca, claro. Exactamente. Y obviamente se optimiza, ¿no? Costos, tiempo, operatividad, todo. Sí, así es. Ellos hicieron algunos cambios estratégicos en su operación. Nos invitaron a colaborar aquí en Piedras Negras y nosotros dijimos, vamos. Vámonos, qué bueno. Y bueno, pues supongo que los sueldos son competitivos, que han estudiado perfectamente bien. Sí, de hecho se hizo un estudio de mercado. Visitamos empresas, bueno, a través de Ana nos recomendó también Index. Tenemos un corporativo que se llama Dena y es el que nos hace también estudios de mercado. Y la compañía ya tenía pues también una información al respecto. Y nuestro objetivo es ser competitivos en este mercado. Me regreso al comentario que dijo que a diferencia de otros estados, el trato no era el mismo. No, no, no me refiero a que no sea el mismo, sino que con Ana tuvimos mucha facilidad porque yo le marqué e inmediatamente me invitó a su oficina. Le dije cuál era la idea y ella nos abrió las puertas. En otros estados es un poquito más burocrático. Podríamos decirlo, ¿no? Es un poquito más, pero aquí nos sentimos muy bien recibidos y muy guiados por ella, ¿no? Y es que le pregunto por qué es importante saber, ¿no? Que tanto se tarda pues una empresa en establecerse, en empezar a funcionar porque pues lo que necesitamos son muchos empleos y bien pagados. Sí, la verdad es que aquí ha sido muy fácil, sobre todo con su apoyo y a diferencia de otras partes. En otras partes tienes que tocar más veces las puertas, a veces más. Y aquí fue muy diferente y yo ya se lo dije a Ana, le dije, la verdad es que sí la felicito por el trabajo que hace, ¿no? Muy bien, bien. Ahí está el reconocimiento, ¿verdad? Para eso están, pero no está de más el reconocimiento. 9 de agosto de 8 a 3 de la mañana. 3 de la tarde. 3 de la tarde, sí, no toda la noche, no. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí estaremos, es bien importante que lleven su solicitud de empleo llena, que lleven todos sus datos, como son su número de seguro social, su CUR, y para las personas que son profesionistas, que lleven su currículo. Importante también. Bien, importante. Bien preparados para que tengan esta oportunidad de elaborar. Así es. Perfecto, gracias Ana. No, al contrario. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a la licenciada Araceli Calvillo, Cárdenas, gerente de Recursos Humanos de Pat Logistics. Acostumbrémonos a esta empresa ya en Piedras Negras. Bueno, vamos al otro lado del estudio con el licenciado Francisco Liña. El próximo 24 de agosto iniciará la Feria de Zaragoza, esta Feria Municipal, donde habrá artesanías, eventos artísticos, en donde se presentarán los invasores de Nuevo León y Los Rojos. Le tenemos los detalles de este evento. Con grupos de talla internacional como Invasores de Nuevo León y Los Rojos, se llevará a cabo a partir del 24 de agosto la Feria Zaragoza 2018. Esto lo da a conocer la alcaldesa Ángeles Eloisa Flores Torres, quien además informa que habrá atracciones mecánicas de primer nivel, artesanías, teatro del pueblo, palenque y hasta un evento de rodeo tipo americano. Todo esto en un ambiente 100% familiar y con mucha seguridad para los asistentes. Le daré a conocer cuál es la cartelera. Vamos a arrancar el día viernes 24 de agosto con una coronación en el Teatro del Pueblo de la Feria y estarán, coronación de la reina, y estarán tocando en ese evento Beto Villa y también los rancheritos del Topo Chico. Eso va a ser el día viernes 24 de agosto. El día sábado 25 de agosto van a estar tocando, no en el Teatro del Pueblo, sino en el escenario, en el baile, un conjunto que se llama Los Rojos y les va a estar alternando un grupo que se llama Desafío Musical. El domingo 26 de agosto va a haber un evento de gallos en el palenque que está adjunto al estadio. También va a estar adentro del palenque una persona que viene de Multimedios de Monterrey, se llama Anel. Ella va a estar dentro del palenque, ahí en el torneo que van a hacer. Y acá en la feria va a estar tocando el grupo Tropa Estrella. Para Super Channel 12, desde la región Cinco Manantiales, informó Everardo Omedrano. Hay que aprovechar la gente de los Cinco Manantiales en esta feria que empieza el próximo 24 de agosto. Hay grupos importantes, Reyes del Camino, la gente que le gusta el acordeón, la música regional, Invasores, va a estar interesante. Ojalá y se dé su tiempo. Aproveche también para llevar a la familia a las comidas regionales que seguramente se presentarán también en estas dos semanas de la feria de Zaragoza. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes una recomendación con nuestra compañera Sabrina. Muy buenas tardes. Claro que sí, tengo una mención muy importante para ustedes, pues Electrocontact, mejor conocido como EKM. Nuestros extraordinarios empleados y toda nuestra clase trabajadora nos ha hecho fuerte en piedras negras desde hace más de 15 años. Quienes se han dedicado a esta industria automotriz en el ensamble de arneses, satisfaciendo día con día las necesidades del cliente y enorgulleciendo al mismo tiempo a nuestra empresa de origen alemán. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Todos somos EKM. Vamos a una pausa comercial, no le cambie. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza y, bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ve todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? ¿El recibir los dichos completos? Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. ¡Adelante! De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. ¡Compruébalo! ¡Te esperamos! Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Todo listo. Ya no hay pendientes. Señor, habló su esposa y preguntó que si había ido a pagar el recibo del agua. Hoy es el último día. No, mi mujer me va a matar. Permítame el recibo, jefe. Y no se preocupe. Cimas ahora ya cuenta con dos acuamáticos. ¿Acomáticos? Sí, son dos cajeros automáticos que funcionan las 24 horas. Ya no hay pretextos. Paga ya. Evita cortes. Cimas ya cuenta con acuamáticos. ¡Cimas es de todos! La una de la tarde ya con 48 minutos. Fue vinculado ya a prisión preventiva el sujeto que está acusado de violar o de abusar de su hija. Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la región Norte 1, dio a conocer que tras realizarse la audiencia de Everardo N., acusado de abusar sexualmente de su propia hija, el juez determinó vincularlo a prisión preventiva. La relación de parentesco podría agravar la situación del sujeto. La gente del Ministerio Público de Detenidos, una persona, presumiblemente participa del delito de abuso sexual. Se está integrando una carpeta de investigación al respecto. ¿Cómo suceden estos hechos? Bueno, pues básicamente se abusa sexualmente de una persona, aparentemente padece de sus facultades mentales, o sea, un sexo femenino. Se está integrando la carpeta al respecto. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, vamos a reservar este tipo de información. Temas de protección de datos, tanto de la víctima como del principio de inocencia. ¿En el caso de la víctima, si padece de facultades mentales, ¿se graba la situación? Se va a determinar primero por parte del médico legista, los exámenes con docentes. De ser así, bueno, pues dentro del juicio de reproche es más grave, puesto que la persona pues no puede defenderse. Con información de Armando Valdés y edición de Jorge Ruiz, para Super Channel 12, Dariela Macías. El día de hoy por la mañana en la Colonia Presidentes fue arrestado un sujeto quien intentó abusar de una persona a la que le había dado trabajo para que hiciera la limpieza en su vivienda. Elementos de la policía investigadora lograron la detención de un sujeto acusado de abusar sexualmente de una mujer que aparentemente padece de sus facultades mentales. El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, evitó dar a conocer más detalles de los hechos, pero mencionó que ya se integra una carpeta de investigación sobre el caso, que tiene el agravante de que justamente la presunta víctima padece de sus facultades mentales. La gente del Ministerio Público de Detenidos, una persona presumiblemente participa en el delito de abuso sexual, se está integrando una carpeta de investigación al respecto. ¿Cómo suceden estos hechos? Bueno, pues básicamente se abusa sexualmente de una persona, aparentemente padece de sus facultades mentales, o sea, no sexo femenino, se está integrando la carpeta al respecto. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, vamos a reservar este tipo de información, temas de protección de datos, tanto de la víctima como el principio de inocencia. ¿En el caso de la víctima, si padece facultades mentales, se grava la situación? Se va a determinar primero por parte del médico legista, los exámenes conducentes, de ser así, bueno, pues dentro del juicio de reproche es más grave, puesto que la persona pues no puede defenderse. Con información de Armando Valdés y edición de Jorge Ruiz, para Super Channel 12, Dariela Macías. La una de la tarde ya con 51 minutos, fíjese que Mónica de Luna, quien es oficial primera aquí en Piedras Negras, nos dice cuáles son los casos o las situaciones en las que en el registro civil se rectifican actas de nacimiento. Además de la expedición de actas de nacimiento, la rectificación de datos en el sistema del registro civil es otro de los trámites que ha tenido una demanda importante, sobre todo en estas fechas en las que se tienen que llevar a cabo las inscripciones en las escuelas. Así lo comentó la oficial primera, Mónica de Luna Aguirre, quien dijo que dicho movimiento solo se puede realizar cuando, al momento de subir la información al sistema, se detectan errores en nombres, apellidos o algún otro dato que contenga el documento a tramitar. Estableció que dicho tipo de rectificación solo aplica para actas de nacimiento del estado de Coahuila. Cuando el error está en la base de datos, que estamos hablando que en el libro está correcto y lo pasaron al sistema con un error de dedo, o sea, como decimos, ¿verdad?, al momento de pasarlo al sistema. En eso sí podemos ayudar nosotros de pedir un reporte a Saltillo para que modifiquen el sistema lo que no está en la oficialía, ¿verdad? Estamos hablando de lo que está en el sistema del estado. Ya si eres de otro estado, que también sacamos actas de otro estado, pues si necesitas dirigirte a tu estado, nosotros como Coahuila o como estado diferente al de tu acta, pues no lo podemos hacer. Pero lo que es Coahuila, sí, a través de coordinación o a través de un reporte para cualquier error de dedo que tuviera el acta en ese momento, no del libro, ¿verdad? Eso es en lo que pudiéramos apoyar nosotros. Y hay personas que se acercan preguntando por el otro dámite y se les orienta a dónde debe ir. Sí, claro que sí. O sea, estamos en la oficialía primera en la calle Padre de las Casas y Jiménez y pues a lo que se ofrezca, nosotros ayudando y aportando en lo que se pueda para todo lo que hay ahorita de inscripciones, de trámites nuevos o de CURP. También nosotros realizamos todo lo que son los CURPs. Bueno, aparte, pues registrar bebés, ¿verdad?, matrimonios, de todo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las autoridades educativas de aquí de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC invitaron a los alumnos que aún no se reinscriben para el próximo ciclo escolar a que aprovechen los pagos en parcialidades y que no pierdan este ciclo. La secretaria administrativa de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila, María del Carmen Gutiérrez Barrera, informó que los alumnos que vayan a continuar sus estudios para el próximo ciclo escolar todavía pueden aprovechar el programa del pago de la reinscripción en parcialidades. Comentó que dicho programa lo otorga la propia universidad y le da la oportunidad al estudiante de poder pagar su inscripción, la cual actualmente tiene un costo de $3,900 pesos aproximadamente en cuatro pagos mensuales, evitando cubrir toda esa cantidad en una sola exhibición. Gutiérrez Barrera dijo que con esta medida también se evita que alumnos que no tienen cómo pagar su inscripción decidan abandonar sus estudios. Los que entran a los semestres de tercero, quinto, séptimo, noveno, etc., hay un programa otorgado por la universidad y que es precisamente pagar en parcialidades esa inscripción. El costo de la inscripción ahorita es de aproximadamente $3,900, poquito más, poquito menos, no tengo el dato preciso. Y en ese sentido se les otorga la facilidad de pagar hasta en cuatro parcialidades. Entonces, eso equivale básicamente a estar dando un pago por mes. Hablamos de semestres, pero pues sabemos que realmente no es un semestre el que tenemos de clases. Por ejemplo, ahorita es de agosto a noviembre, básicamente el periodo de clases, ¿verdad? Este, concretamente. Entonces, a los muchachos se les otorga esa facilidad, pues porque también ellos hacen una serie de gastos al ingreso de su escuela, útiles, calzado, etc. Entonces, es una facilidad que se les otorga por parte de la universidad para que no tengan problemas. Y sobre todo lo que nos preocupa, que no haya tanta deserción, porque luego a veces hay alumnos que dicen, ya no voy a continuar porque no tengo para pagar la inscripción. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Mi cara, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes. Como siempre, le agradecemos que se haya mantenido con nosotros aquí en Telezócalo, Vespertino. En estos momentos, la temperatura alcanza los 34 grados para Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 37 grados y las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado para esta noche. La temperatura descenderá hasta los 26 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo mayormente soleado. Hasta aquí, con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez. Y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este es un noticiero de Telezócalo, Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Como todos los días, lo invitamos para que mañana al mediodía encienda Super Channel 12 al mediodía o nos escuche también a través de Recuerdo 96.7. Y en punto de las 8 de la noche, tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!